La Asamblea de Madrid. Don Eduardo, muchas gracias por estar esta noche en Los Intocables y muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este jueves una batería con más de 200 medidas para acabar con el coronavirus. Entre las muchas decisiones que ya se han tomado, destacan que la sanidad pública y privada trabajarán bajo un mando único, que los hoteles podrán ser habilitados como hospitales de campaña, que hay 400 operadores para atender las llamadas al teléfono 900-102-112, que hay una creación de un gabinete de seguimiento en cada hospital con representantes de todas las áreas clínicas, etc. Yo he destacado algunas, pero quizá usted, que además de portavoz de Sanidad de la Asamblea de Madrid es médico de carrera y de ejercicio, igual puede resaltar algunas otras que también sean relevantes y que también sean trascendentes para nuestros espectadores. Bueno, mire, para mí la idea central de todas estas medidas, o la idea más importante, es convertir una institución, que probablemente es la mayor institución profesional del país, que es el Servicio Madrileño de Salud, con aproximadamente unos 76.000 trabajadores, de ser una institución dedicada al cuidado y mantenimiento de la salud de la Comunidad de Madrid, de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de, bueno, pues los problemas de salud habituales que todos tenemos, podemos reconfigurarla para resolver una epidemia que se ha constituido un verdadero problema para todo el mundo, en definitiva, es una pandemia global y, por tanto, en aquellos países donde todavía no es un problema, es cuestión de tiempo que lo termine siendo. Entonces, eso requiere, bueno, pues lo que es una aplicación máxima de lo que es la teoría del cambio a cualquier institución. Se está haciendo muy bien, se está organizando de una forma técnica, como no podría ser de otra forma, se está haciendo de una forma muy solvente, los diferentes hospitales, centros de salud, etcétera, se están reconfigurando para hacer un paréntesis en la actividad habitual que tenemos, resolver esta cuestión en las próximas semanas y luego volver a nuestro quehacer normal y devolver a la ciudadanía su estado de salud habitual. Y eso yo creo que una parte esencial, por no decir prácticamente todas las medidas que se toman en este sentido, van en el sentido de resolver la enfermedad generada por esta epidemia, mientras otras medidas de carácter social, de carácter preventivo, resuelven la presión que la epidemia genera sobre las instituciones sanitarias. Y yo creo que esa es la idea general, es decir, ha habido una metamorfosis, por así decirlo, del sistema sanitario madrileño para dejar de atender, bueno, pues la patología habitual para centrarnos en resolver un determinado problema, que en estos momentos es el problema nacional, por así decirlo, resolverlo y a continuación, pues volver a nuestro quehacer normal y volver a configurar las instituciones para el servicio habitual a los ciudadanos. Y yo creo que esa es la idea global de todas las medidas que ha puesto en estos momentos el gobierno de la comunidad sanitaria de la mesa. Se está hablando mucho de cómo puede o cómo va a evolucionar esta extensión del virus en toda España, pero especialmente puesto que es la región más afectada en la Comunidad de Madrid. Y yo quería preguntarle qué previsión, cree usted como profesional de la salud, qué previsión de evolución del número de afectados podemos llegar a ver en nuestra comunidad autónoma, en Madrid. Bueno, es difícil decirlo, pero yo creo que podemos llegar a tener varias decenas de afectados. Estamos ahora mismo en una fase de crecimiento de la incidencia, del crecimiento en el número de afectados. Y, hombre, yo soy otorrinolaringólogo, no soy un experto en medicina preventiva, pero la información que yo manejo es que podemos esperar todavía tres o cuatro semanas inercia en el crecimiento del número de afectados, antes de llegar a un punto de inflexión y que a partir de entonces empiecen a tener un efecto real las medidas que se están implementando y que se van a seguir implementando para disminuir la incidencia y eventualmente eliminar la epidemia de nuestra comunidad y de nuestro país. Tengo entendido que la compra de material sanitario está centralizada en el Ministerio de Sanidad, en una central de compras que se creó hace unos años para abaratar costes, que todas las autonomías comprasen de forma centralizada y obtuvieran economías de escala y de esa manera obtener equipamiento para los hospitales a un precio menor. Y que fruto de esa compra centralizada que depende del propio Ministerio de Sanidad, parece ser, o yo he leído al menos en prensa, que no hay equipos de protección integral para los profesionales sanitarios en los hospitales de Madrid. ¿Usted conoce algo de esto o usted le ha llegado a sus oídos que esto esté pasando, que nuestros profesionales, por culpa de la falta de previsión del Gobierno Central, no tengan esos equipos de protección integral para poder trabajar sin contagiarse del coronavirus? Yo no haría tal afirmación. Son momentos en los cuales es evidente que se presentan incidencias, deficiencias, a la hora de reconvertir por completo la asistencia de casi un centenar de centros hospitalarios para, ya digo, para hacer frente a una situación, bueno, pues que ya se ha decretado como estado de alarma, ¿no? Y, bueno, pues en ese sentido puede haber carencias puntuales de algún tipo de material, de algún tipo de fármaco, en alguno del casi centenar de centros sanitarios que afortunadamente vendí esta comunidad. Pero no es una situación generalizada y tampoco creo que eso se pueda… El hecho de que en un determinado momento falten EPIs, equipos de protección individualizada, o mascarillas, tampoco creo que se pueda decir… Ya digo que no es un fenómeno generalizado y no creo que se pueda atribuir una culpa, etcétera. La demanda de muchos de estos equipos y de muchos de estos EPIs o mascarillas, etcétera, no es una cosa arreglada. Para empezar, hacemos frente a una situación inesperada. Hace tres meses aproximadamente este virus era desconocido y, por supuesto, que lo era en Europa. Y, por tanto, no procede la acumulación de un material que, además, está sujeto a conducir por si acaso en un determinado momento llegamos a una situación como esta. Eso ningún país tiene un equipamiento para hacer frente a una situación como esta permanentemente almacenado por si acaso, por lo menos que yo conozca no es así. O sea, se tiene un equipamiento, se tienen unos protocolos, se tienen las dotaciones necesarias para empezar a hacer frente al problema. Y, una vez se presenta el problema, pues se hacen, por supuesto, las provisiones suficientes para ir atendiendo la demanda. Pero la demanda no es uniforme, es variable. En un determinado momento, en un hospital, puede haber un consumo de mascarillas muy importante y, sin embargo, al día siguiente no ser tan importante o hacer falta más EPIs y otra vez menos, etcétera. O sea, yo, desde luego, desaconsejo encarecidamente a la población, lo digo sinceramente y lo digo como médico, que se preste atención a los mensajes que están apareciendo en redes, en medios, etcétera, donde los supuestos, exceptos, entre comillas, hacen, emiten mensajes negativos tendentes a generar desconfianza o desesperación. No estamos en esa situación bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de dos, tres o cuatro semanas, pero en el momento actual no estamos en esa situación bajo ningún concepto. Entonces, yo considero que no se debe prestar atención a los mensajes profundamente negativos que yo, con preocupación últimamente, veo en determinados medios o redes, etcétera. Bueno, no es un tema que dependa, lógicamente, de la Comunidad de Madrid, sino del Gobierno central, pero ¿usted cree que es necesario cerrar Madrid Capital o toda la Comunidad de Madrid con los datos que estamos conociendo en la actualidad? ¿O cree que se puede luchar contra esta pandemia sin proceder a ese cierre efectivo o a ese blindaje, tanto de la Ciudad de Madrid o de toda la Comunidad de Madrid? Mire, lo primero que quiero decirle a la población en general y a aquellos ciudadanos que nos estén escuchando, es que las decisiones en materia de salud pública y medicina preventiva están sujetas a protocolos validados internacionalmente que admiten muy poco margen de interpretación o de opinión. Es decir, que la evolución de una epidemia que se transmite fundamentalmente por la respiración vírica y con las características que nosotros tenemos está sujeto, por así decirlo, a unos estudios que determinan lo que hay que hacer en cada momento, pues en función de un número muy grande de variables, que van desde la edad media de la población afectada, de las características infecciosas del virus, etcétera. Quiero decir que en estas situaciones siempre se puede llegar a un momento y probablemente hemos llegado al momento en que en determinados focos deben ser aislados. Esa determinación no es una opinión, mi opinión no vale nada en este sentido, siendo doctor en medicina, y da igual. Hay especialistas, excelentísimos especialistas en medicina preventiva, en salud pública, que determinan cuándo hay que hacer algo. Y en ese momento los poderes públicos tienen que atenerse a ese dictamen, si quieren controlar la enfermedad. Por lo tanto, yo entiendo que si el Gobierno de la Nación en este momento va a decidir que Madrid tiene que quedar, la Comunidad de Madrid tiene que quedar aislada, suponiendo que lo haga, no lo sabemos todavía, o que se restringe la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, en la forma que se determine, es porque detrás hay un cuerpo técnico que ha dicho, en este momento lo que toca es hacer esto. Y creo que es importante que la población sepa que las decisiones se toman así, en cuestiones de salud pública. Pues don Eduardo Raboso, portavoz del Partido Popular en materia de sanidad en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Los Intocables y hasta otra ocasión. A mí me gustaría, si me lo permite, dar los mensajes. El primero es un mensaje de tranquilidad. Tenemos una sanidad más unífica en Madrid, una de las mejores sanidades del mundo, que se está empleando a fondo y con una abnegación verdaderamente digna de homenaje para resolver el problema en el que estamos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que quiero hacer, si me lo permiten, es una llamada a que las personas que viven en Madrid eviten el contagio y que se queden en sus casas. Es una enfermedad extremadamente vulnerable si nos quedamos en casa. Nosotros podemos hacer frente a la enfermedad, pero para que aparezca la epidemia tenemos que evitar el contagio y para evitar el contagio tenemos que quedarnos en casa. Y yo hago un llamamiento en ese sentido, a los que nos estén escuchando, por favor, para que se atengan a ese ruego de las autoridades sanitarias. Pues se puede decir más claro, pero difícilmente, o se puede decir más alto, mejor dicho, pero difícilmente más claro, que el comportamiento individual también va a depender mucho de la evolución, lógicamente, de esta pandemia. Don Eduardo Raboso, portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otra ocasión esperemos que en mejores circunstancias. Claro que sí, seguro. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.